Muy bien, en el Mapuchito Noticias seguimos dando la oportunidad de que los vecinos tengan la palabra de todos y cada uno de los candidatos. Ya han pasado por aquí casi todos, digo pues están todos grabados, no publicamos a ninguno para que nadie diga me publicaron primero, me publicaron después. A mí me preguntan, en 37 años de profesión es la primera vez que tengo las preguntas escritas. Así que más ecuanimidad y pluralidad no me pueden pedir y además el único auspiciente que tiene esto es Cementos del Valle, que necesitamos cubrir los altos costos que cuesta el Cámara, el director de Cámara, que es Rafael Funes, de Funes Producciones. Así que, y tampoco se nos ocurrió decirle a ningún candidato, y ellos pueden dar fe de ello, que nos den 10 centavos. Dijimos, que vengan todos, no le pedimos una moneda a ninguno para que todos tengan la libertad de utilizar el tiempo que necesiten, porque la idea es precisamente que los viadmenses tengan la oportunidad de escuchar nada más ni nada menos que aquellos que quieren conducir los destinos de la ciudad. Por eso, más pluralidad, más ecuanimidad no nos pueden pedir. Hoy está con nosotros Pablo Barreno de Vamos con Todos. Pablo, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos Raúl y a todos los oyentes, los televidentes. Así que, aquí estamos para que los vecinos sepan un poco más de ustedes, sepan de las propuestas, y buscar también esto, ¿no? Un ámbito como este, donde casi, no digo con la charla de café, sino con un vaso de agua, podamos hablar de estas candidaturas, de estos que quieren ser los que van a conducir los destinos de la ciudad, y que sean los viadmenses los que elijan, digamos, ¿no? Porque hoy vemos que, tanto a nivel provincial como a nivel local, hay algunas encuestadoras y algunos periodistas adictos a la información, que se dan por sentado, que ganan por porcentaje. Yo creo que eso le hace mal a la democracia. Que los rionegrinos, que los viadmenses, el domingo en la urna, le den la responsabilidad que ellos crean conveniente, ¿no? Mira Raúl, yo me vengo sometiendo a, primero, las reglas de la democracia, desde hace mucho tiempo, desde el Citrahurst, donde arranqué... Vos sos un mocoso, no te hagan ganar, ¿no? No, pero desde hace más de, si mal no recuerdo, 2009, 2010, hasta el momento, yo he tenido 42 años, me vengo sometiendo a las reglas de la democracia, particularmente al soberano, que es el pueblo, y hasta donde yo sé, siempre los votos se cuentan cuando te sacan de las urnas. Seguro. Antes no, así que yo... Y hasta el último. Y hasta el último, y hasta el último, porque me parece que si no es faltar el respeto también a nuestros vecinos, particularmente. Y lo único que hay que hacer es, más allá que incluso se hayan modificado las reglas de la democracia y que eso flaco favor le hace a la institucionalidad, cambiar las reglas del marco electoral en pleno proceso, me parece que en definitiva van a ser nuestros vecinos y nuestras vecinas quienes van a definir, y hay que esperar que ellos definan, y me parece que es lo más sano para todos. Seguro. Bueno, contame un poco de tu vida. Bueno. ¿Dónde naciste? La Cín Carmen de Patagones. Otro bonaerense más. Me trajo la partera Armas. Peronista. Por supuesto. Por eso yo que a mí también, porque yo ya salí, le hice así de una. Viví desde el primer día en Viedma, y nada, viví en el barrio Centro, después viví en el barrio Mitre, el barrio Sati, en Viedma. Fui a la escuela primaria en el Pablo VI. Te digo, porque viste que tuvo un mito, que es el candidato de Viedma, no hay. Mirá, te cuento. Brusa nació en La Plata y se creó en Dorrego. Enrique Romero nació en Bahía Blanca. Millaguan nació también en la provincia de Buenos Aires. No me acuerdo dónde ahora, pero también en la provincia de Buenos Aires. Sabatella nació acá en Patagones, también es bonaerense. Carlitos Pérez nació en Quilmes. Así que Papático creo que es el único local. Nosotros... No hace la diferencia. Digo por esta pavada que algunos dicen los Nick y los Vic. No, a mí me parece que... Yo siempre tomé a Viedma y Patagones como una comarca. De hecho, buena parte de mi familia sigue viviendo acá. Mi familia vivía en Carmen de Patagones, en la Villa Lynch. Tengo los mejores recuerdos, digamos, de... No solamente de mi familia, sino de cada uno de los vecinos. Cada vez que me toca ir, bueno, alguna carnicería mía allá por la Villa Lynch, recuerdo con todo. Tengo una particularidad que, bueno, que somos bastante unidos como familia. Entonces, bueno, uno sigue teniendo esos recuerdos de demás. Siempre viví, desde el primer día desde que nací, desde que me sacaron del hospital de Patagones, nací. Viví siempre en Viedma. Por esas razones de la vida, viví en varios lugares. Viví con mis abuelos también. Fui a la escuela primaria en el Pablo VI. Hice preescolar y escuela primaria en el Pablo VI. Secundaria en la escuela industrial número 2. Estudié, soy analista de sistemas. Me desarrollé como profesional y como persona en su totalidad en mi querida ciudad capital. Y jamás pensé que la iba a ver tan abandonada, tan estancada y con tan pocas ganas por parte de la dirigencia política de que Viedma crezca. Y eso es lo que realmente me preocupa. Vos sos un hombre que trabaja en el ámbito judicial. Has sido dirigente de CitraJur. De hecho, sos dirigente de CitraJur. ¿Y desde cuándo en la política? Desde hace tres años. Desde hace tres años. Desde que me llamaron para formar parte de un proyecto político en el cual, debo confesarlo, parte de la idea era poder formar parte de un equipo en el Ejecutivo. Y bueno, después la idea surgió y en base a la legitimidad que teníamos formar parte de la lista como candidato a legislador por el circuito. Desde hace tan solo tres años que tengo cargos institucionales en el Partido Justicialista. ¿Pero y militando? De toda la vida. De toda la vida. Me parece que un poco he tenido el orgullo. Hay muchísimos militantes desde el Partido Justicialista que probablemente sean mejores militantes que nosotros, casi con seguridad, y que no han tenido nunca el orgullo ni la responsabilidad de poder ocupar un cargo electivo. Y es por eso que también nosotros lo hacemos con la mayor de las responsabilidades, intentando llevar siempre las banderas en alto del justicialismo, porque por eso nos eligieron nuestros afiliados. Y he tenido el honor, de hecho soy legislador electo por el circuito, a instancias de mi partido, que es el Partido Justicialista, en el marco de lo que era el Frente para la Victoria. Claro. Y contame, ¿cómo ves a este Viedma de los últimos 20 años? La verdad que lo veo, como te decía, abandonado, estancado, sin un rumbo y sin una identidad. Y lo que más me duele es que sean personas que hayan estado en Viedma, los que hayan profundizado este camino, los que hayan sido de Viedma, las personas que profundizaron este camino, que haya sido el Intendente Pesati, quien profundizó cada uno de los problemas que tiene Viedma y su modelo y su gestión de gobierno. La verdad que me duele, me duele como viedmense. Creo que hay muchas cosas, particularmente, que se pueden resolver, inclusive sin grandes estructuras y sin presupuesto. Y me parece que al gobierno le faltó ganas. Le faltó ganas de trabajar, le faltó ganas de escuchar a los vecinos, le faltaron ganas de poder marcar las prioridades, que son las necesidades de cada uno de nuestros vecinos. Y en eso, claramente, en cada barrio y con cada vecino y con cada vecina que charlamos, ese sentimiento es unánime. Y trasciende y es transversal, desde los vecinos del centro y la costanera hasta el último barrio. ¿Vos crees que hay muchas diferencias entre lo que ha hecho Pesati, lo que hizo Fulke, Ferreira y de ahí para atrás? Yo creo que antes, inclusive, hasta estaba un poco más ordenado. Ahora hay un nivel... El nivel de abandono que veo ahora no lo vi nunca. Como también el nivel de enojo de nuestros vecinos. Se sienten abandonados. Y cuando uno tiene esa sensación de sentirse abandonado, es muy difícil porque flaco favor le hace a la política como herramienta de transformación y particularmente al valor de la palabra de los dirigentes, porque en definitiva somos personas. Y el único caudal político, al menos que tenemos alguno, es nuestra fuerza de trabajo y nuestra palabra. Que obviamente que trabajamos mucho para ser coherente y consecuente. Y conclame, ¿por qué querés ser intendente? Porque me duele ver a Viedma así. Porque la verdad jamás pensé que íbamos a estar en este lugar y en este momento sin un proyecto para Viedma. No solo podría caer porque mis vecinos y los afiliados me los han pedido, que también es cierto, pero me parece que quienes somos viedmenses tenemos una profunda vocación transformadora. Lo hemos planteado desde el minuto cero. Queremos ser la capital que nos merecemos y no solamente por un eslogan vacío. Tenemos la obligación también de tomar cada una de las instancias y cada una de las experiencias fallidas, por algunos motivos o no, por el cual Viedma tiene que ser la capital que se merece. Y estoy hablando desde el traslado de la capital federal. Hasta las experiencias, obviamente, cuando arrancamos siendo la capital histórica de la Patagonia, pasando por el proyecto de ley, si mal no recuerdo, el 852 de Don Dantes Catena, en virtud de, bueno, con el gobierno de Mario Franco y con la anuencia del general Perón, para que seamos capital de una vez por todas, con todo lo que ha costado ser capital a Viedma de la provincia de Río Negro. Viste que siempre se habla del tema del gobierno de la provincia en Viedma y el municipio. ¿Vos crees que el hecho de tener al gobierno provincial en Viedma es un competidor del municipio, deben de tirar juntos? Porque, a ver si uno lo analiza, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, algunos empresarios, siempre la mirada va y la golpea la puerta al gobierno provincial pasando por encima del de Viedma. ¿Vos crees que es una competencia? ¿Lo pueden tirar juntos? ¿Cómo es ese panorama? Yo creo que ese fue uno de los problemas que profundizó la situación, digamos, en nuestra querida ciudad capital. Digamos, hay muchos de los problemas que tiene Viedma que, digamos, no se lo tomó, digamos, no se lo tomaron en serio y esperaron que otros puedan resolver los problemas que tenemos que resolver los viedmenses, y particularmente nuestro primer representante, que es el intendente. Si a eso le sumamos la crisis de representación que existe, donde, lejos de resolverse los problemas y la necesidad de nuestros vecinos, se prioriza el vínculo político solamente por el color de gobierno. En este caso, Pesati ha vinculado su vínculo político con el senador Bretinec y con la gobernadora Arabella Carrera en desmedro de cada uno de la necesidad de los vecinos. Y eso, lamentablemente, es así, porque se han profundizado cada uno de esos problemas, desde el acceso a la tierra, pasando por la seguridad, ni hablar de los servicios, del acceso al agua potable, al barrio Guido no tienen agua y estamos a 750 metros lineales del río, de uno de los ríos más lindos, digamos, de todo el país. Y bueno, hay cuestiones que no tienen sentido, más allá de alguna puesta en escena. Creo que lo más grave en el marco de esa crisis de representación es que se rían de los vecinos de Viedma. Porque cuando vemos a la Viedma sucia, abandonada, cuando vemos esa Viedma que dos semanas antes de la elección pasan a erradicar los basurales que existen en cada uno de nuestros barrios y encima le echan la culpa a los vecinos, me parece que eso es lo que no se puede permitir, que le falten el respeto a nuestros vecinos y a nuestras vecinas cuando son quienes tienen que vivir en condiciones muchas veces infrahumanas. Y lamentablemente desde el gobierno, con muchísima lástima debo decirlo, no se ha hecho nada para poder resolver eso. Solamente han hecho un acuerdo político para mantenerse en sus puestos, no pensando en ningún vecino. Contame un poco tus propuestas para el municipio, turismo, deportes, desarrollo social. Mirá, nosotros entendemos, en virtud de un montón de propuestas que hicimos, elaboramos un eje en virtud de las problemáticas que, lo que pensamos nosotros, pero también lo que planteaban los vecinos. Y en ese eje, déjame salirme un poquito de lo que planteaba, hay algunas cuestiones que son fundamentales. Uno tiene que ver con el acceso a la tierra, acceso a la tierra con servicios, digo, porque si no nos estamos haciendo trampas solitarios. Entregamos lotes sin servicio y después le seguimos tirando la pelota a nuestros vecinos con obligaciones que son propias del Estado, en este caso del Estado municipal, o de las gestiones propias que se pueden hacer. Y es por eso que, en ese marco, inclusive, tuvimos una reunión de trabajo ayer mismo con el ministro Gabriel Gatopodis, en virtud de ese tema, para poder trabajar en serio. La otra cuestión tiene que ver con el trabajo local. Tenemos una grave situación por la cual nuestros vecinos no acceden a los trabajos que se generan, digamos, en el empleo privado. Y existen normativas claras a las cuales podemos acceder y que podemos crear. Yo mismo, como legislador, he sido autor de algunas iniciativas respecto de maniobra local, que en otras localidades funcionan. Inclusive, hasta llevan la firma de quien es hoy gobernador en nuestra provincia, que es Arabe la Carrera, en relación a un cupo concreto para los vecinos de Viedma que puedan acceder en el marco de las contrataciones que haga la municipalidad de Viedma, para que sean nuestros propios vecinos los que puedan acceder a esos trabajos. Inclusive, en ese sentido, me parece fundamental que podamos tener en cuenta el trabajo y el primer trabajo que puedan tener nuestros pibes y nuestras pibas entre 18 y 25 años. Eso lo estamos trabajando. Tenemos las ordenanzas, obviamente, escritas. Desde el 16 de gobierno, luego de la elección, vamos a reunirnos en términos institucionales con el resto de las fuerzas políticas para poder implementar esto, porque obviamente vamos a necesitar del consenso de todos para poder avanzar en ese sentido. Las otras cuestiones tienen que ver con la integración y en relación al deporte. Uno de los ejes que vos marcabas era claro y es claro que el deporte es uno de los ejes integradores, pero el deporte viene de la mano, digamos, de una buena calidad de vida. Hay una situación por la cual nosotros vemos una obligación de trabajar por nuestros pibes y nuestras pibas. Hay una nueva generación de pibes, estamos hablando incluso hasta menores de los preadolescentes, hay pibes y pibas que no están yendo a la escuela, al primario. ¿Cómo contenemos a esos pibes? Y esto tiene que ser un punto de acuerdo entre todas las fuerzas políticas, porque ese es el liodma que duele, ese es el liodma de adentro, que es crudo, que es durísimo, pibes y pibas en la esquina. Creo que parte de ese desafío tiene que ver con tener, con generar trabajo, con que la gente pueda acceder a su lote para poder tener un proyecto de vida y particularmente con darle contención a cada uno de esos pibes. La escuela, y acá quiero hacer hincapié en lo que me parece que hace la identidad de Viedma, que quien no es viedmense probablemente no lo entienda, pero tiene que ver con cada uno de esas identidades en los clubes de barrio. ¿Cuántos clubes de barrio hay? Podemos ver tranquilamente la barrial de fútbol, más de 40 equipos. Y en esa identidad se habla del trabajo de contención que hacen, digamos, nuestros vecinos y nuestras vecinas a pulmón. Nosotros queremos darle un fuerte impulso a esos vecinos porque hacen a la identidad y la primera contención que tenemos que darle. Por supuesto que acompañándolos con profesores de educación física, acompañándolos con psicopedagogos, acompañándolos en la gestión y fundamentalmente poniendo la cara. Y como eje transversal a todo eso, la cuestión de la seguridad de nuestros barrios. Sabemos fehacientemente que no forma parte de ninguna de las atribuciones que tiene por la carta orgánica el intendente, pero no es nuestra práctica política ni nunca lo hicimos, escondernos. Jamás nos escondimos. Y somos los primeros que vamos a dar la cara. Vamos a gestionar, como me tocó gestionar ayer mismo, el Ministerio de Obras Públicas, seguramente el Ministerio de Seguridad también, la cuestión de las cámaras y las luces, que es lo que le corresponde al municipio. Pero particularmente también gestionar con las fuerzas nacionales y provinciales, porque nuestros vecinos merecen vivir seguros. Y acá en Viedma nos conocemos todos. Vos hablabas hoy del tema de la comarca, y la pregunta es, ¿Patagón es si bien no tiene un destino en común o por separado? Porque la verdad que si uno lo analiza en el paso del tiempo, hablamos mucho de comarca, pero nuestros concejales fundamentalmente, que son los que más han promovido esta acción, es para la foto el 22 de abril, para algún día pasársela a los nietos. Es decir, un día nos juntamos los concejales, porque salvo el Girsio o algún que otro hecho, no hay demasiados. Mirá, bueno, justamente volviendo y haciendo hincapié a la historia, digamos, creo que desde, y por eso lo planteaba en el marco de una refundación de Viedma, digo, tener un proyecto de ciudad implica mirarnos a nosotros mismos y mirar, digamos, al otro lado de la vera del río, indefectiblemente. No existe una ciudad que crezca sola y tampoco que pueda no estar acompañada de las riquezas, básicamente, de nuestra cultura y de nuestra historia. Desde el fuerte del Carmen para acá, desde el 7 de marzo para acá, obviamente, hay una historia en común que es indivisible y que hable también a la propia historia que tenemos como comunidad y particularmente hasta como persona. Digo, sí creo que un claro ejemplo ha sido, y puede haber sido inclusive la voluntad del traslado de la capital federal, que lo entendía como un todo, la nueva capital federal, Viedma, Patagones, Guardia Mitre, San Javier, me parece que habla un poco de eso. Bueno, contame, estamos viviendo estos días la gran discusión en Viedma de la ciclovía, ¿no? Pero eso viene acompañado también a la discusión de la ciclovía sobre el tema del estacionamiento, el tránsito en general, el tema de las motos, los monopatines se han incorporado como una nueva alternativa y también los peatones, digamos, hay un todo cuando uno habla del tránsito en la ciudad, ¿no? Mirá, yo creo que, lejos de plantear un juicio de valor respecto de la ciclovía, me parece que lo que no se aborda es como una especie de modelo de gobierno como que simula hacer algo, pero no termina de hacerlo, que viene a simular básicamente un problema enorme que tenemos que tiene que ver con el transporte público. Y cuando hablamos del transporte público, hablamos, digamos, en este caso, de la empresa, digamos, de transporte de pasajeros que tiene a cargo el transporte público en Viedma. En ese sentido, vemos cómo existe un común denominador, no sólo para eso, sino para cada una de las concesiones que existe en Viedma en relación a la recolección del residuo, en relación al transporte público, donde se ha desentendido absolutamente con el control. No solamente es facultad, en este caso, del Consejo Liberante y particularmente del Intendente, concesionar algunos servicios que podrían ser propios, ¿por qué no? o que en otras localidades también pueden ser propios, o que podemos construir unas alternativas diferentes. O sea, lo han abandonado del control. Y me parece que cuando decía que había gestiones de gobierno que no tenían que ver con el presupuesto, hablaba de esto. Un Intendente presente lo plantea en esos términos, en el de no solamente auditar, sino también controlar cuál es cada uno de los servicios. Y no lo digo con el control en el sentido pura y exclusivamente en un término restrictivo, sino particularmente como un aporte. Porque me parece que lo que tenemos que tener es más diálogo para avanzar en un servicio que sea superador al que tenemos. Creo que es parte del desafío y que en virtud a los problemas que tiene Viedma en relación, como decías vos, no solo el estacionamiento, querer maquillarlo con alguna obra pintoresca, vamos a poner estos términos, respecto a la ciclovía, en el cual no estoy en contra, pero sí me parece que hay que evaluar cuáles son los costos. Creo que no se ha escuchado a los vecinos, particularmente a los comerciantes, cuál ha sido el problema que han tenido en relación a la merma de las ventas. No sé si fueron las mejores arterias elegidas para poder instalarlas. Y eso habla también, me parece que, como corolario, de una gestión que no escucha. Me parece que en cada gestión se tiene que escuchar a los vecinos para poder saber cuáles son las necesidades propias. Si vos me preguntás a mí o a cualquier vecino de Viedma si la ciclovía era una necesidad en términos de transporte para los viedmenses, seguramente te van a responder que no. Vos hablabas recién que estuviste haciendo gestiones con Catópodis. Y este es otro tema que siempre se plantea, la relación del municipio. Por un lado con la provincia, que a veces, hasta aunque sea del mismo color político, puede haber diferencias, o los intendentes que van directamente a Buenos Aires. Quizá el mayor ejemplo se daba antiguamente en Bariloche, que siempre miraba más a Buenos Aires, pero vemos que la gestión del actual intendente Pesati ha hecho mucha obra pública en gestión directamente con Buenos Aires. Sí, bueno, particularmente me parece que habla un poco de eso. Primero, resaltar los 1.800 millones de pesos que ha puesto el gobierno nacional en Viedma, que me parece que no es poco, y de hecho son las únicas obras que el gobierno provincial puede mostrar en Viedma, que no es una cuestión menor. En relación a eso y respecto a la gestión concretamente, nos parece que lamentablemente no le tocó a Viedma siendo del mismo color político cuando de alguna manera se vanagloriaban de que esos contactos iban a permitir que los viedmenses estemos mejor. Creo que los viedmenses no solo estamos peor, porque todos los viedmenses sabemos que estamos viviendo peor que hace tres años desde antes de esta gestión, sino que se profundizaron esos problemas. Y se profundizaron esos problemas, traigo a colación lo que dije antes, porque se vinculó ese vínculo político en contra de las necesidades concretas que tienen nuestros vecinos. No se resolvió ninguna de las necesidades concretas. Y si se sigue por este mismo camino, lo dijo una persona que era más inteligente que yo, si seguimos con la misma receta vamos a tener los mismos resultados, se van a profundizar. Me parece que existe un descontento enorme en cada uno de nuestros vecinos. Creemos que quienes tenemos la voluntad y la fuerza para poder canalizar no solo ese descontento, sino que tenemos la fuerza y la voluntad de trabajo y quienes nunca nos vamos a ir a otra ciudad a vivir que no sea Viedma vamos a ser nosotros y somos los que vamos a transformar nuestra ciudad porque la queremos, realmente. Independientemente del cargo político que tengamos o no. Es totalmente independiente. Vamos a vivir en Viedma, vamos a intentar transformar Viedma y eso es nuestro compromiso. Hablabas de la generación de empleo hay cuestiones muy puntuales como el tema del Idevi la feria municipal el parque industrial un parque industrial que está en un claro desmedio con respecto al de Patagones porque Patagones hace 25 años que no paga ingresos brutos. Exacto, tal cual. Bueno, me parece que en esto habla un poco de poner en igualdad de armas digamos a la ciudad capital para que realmente sea transformadora sino existe un modelo que se viene replicando desde hace rato que es el único modelo de gobierno que existe porque le ha dado resultado en términos electorales no le ha dado resultado a la gente tiene que ver con el de la prebenda y que lo venimos viendo desde hace rato. Nosotros no adherimos a ese modelo creemos que existe otra manera de transformar y hacer las cosas como bien lo dijiste vos durante años se abogó para tener un valle inferior y regado con todo con todo lo que eso implica y hay una buena parte de 8000 hectáreas bajo riego que están usadas de casa quinta nos parece que es momento de poner en Viedma a producir y particularmente con algunas ventajas comparativas que tenemos a cuánto tenemos el puerto tenemos ferrocarril me parece que ese tipo de ventajas comparativas no se les ha dado uso vemos como algunos destinos que tiene el parque industrial de Viedma ya se está usando para otra cosa que no es para la cuestión que estuvo prevista lo miramos alarmado pero también vemos como de manera indolente no se hace nada de la manera de digamos desde el municipio y me parece que eso habla de una falta de visión de futuro tampoco se abordan las necesidades en una ciudad que es que ya se la puede determinar como una ciudad universitaria Viedma con dos universidades nacionales con una fuerte oferta desde también institutos terciarios con institutos de educación física también no se aborda eso como un polo concretamente económico ni con las necesidades que tiene la gente para poder venir acá a Viedma y ni hablar de lo que tiene que ver con la industria del conocimiento una de las universidades básicamente la universidad de Rionegro tiene una oferta en relación a este tema que es muy importante que es hoy la industria del conocimiento y particularmente el desarrollo de software es la que mayor valor agregado tiene y como digamos básicamente se lo abandona no hay ningún tipo de proyecto de incentivo de hecho muchas veces cuando hay que contratar algún tipo de software lejos de poder darle trabajo a nuestros vecinos a nuestros pibes y a nuestros estudiantes digamos se contrata en otro lugar lejos de poder generar un polo productivo en ese marco poder avanzar en situaciones como esta tanto así como te planteaba la otra necesidad de poder tener mano de obra local y ordenanzas claras que le den prioridad a nuestros vecinos para la generación de empleo ni hablar obviamente de la obra pública que parte de la reunión que tuvimos ayer fue garantizarla con el ministro Catopodi obviamente en muchas horas de la feria municipal si está cumpliendo con para lo que fue creada si en realidad además está en un punto estratégico de la ciudad que solo aborda una franja de la comunidad si habría que poner otros centros de expendio de las verduras fundamentalmente de la de estación ¿ustedes qué proponen para eso? a nosotros nos parece que obviamente que tienen que tener prioridad vemos también como existe mucha verdura que viene de Mar de Plata claro no me animaría y arriesgaría ningún porcentaje pero me parece que sí obviamente que en este planteo del empleo local y demás es evidente y es absolutamente necesario que sean nuestros productores los que tengan prioridades en este tipo de comercios cuando yo era pibe existía el mercado comunitario claro al lado bueno atrás del Fioravanti entre el Fioravanti y el cementerio y me parecía que va un poco por ahí también vemos como no existe ningún tipo de gestión para generar valor agregado respecto de la materia prima que sale de nuestra de nuestra zona del valle inferior digo y vemos como los tambos tienen una producción importante y vemos como los camiones cisternas plateados van recorren y nosotros no podemos poner ni una sachetabra de leche en Viedma cuando el mismo estado con presupuesto asignado para eso después va y compra esa leche sin generar ningún valor agregado en nuestra querida ciudad para que ese círculo de la plata pueda dar una vueltita acá es algo tan simple como eso ponerse a trabajar ser el primer la primera persona que vaya a la intendencia el último en volverse controlar y bueno y tiene que ver con cuando uno quiere cuando uno quiere a su ciudad la cuida y eso es lo que vemos que de alguna manera no pasa ahora el turismo el turismo también siempre está como dije de todas las campañas electorales totalmente pero también vemos que en cuanto a lo que uno puede apreciar en beneficio del crecimiento de la actividad quizás no sea tanto en relación a todo lo que se dice yo creo que lo estuvimos hablando hemos charlado con todo el mundo desde sindicatos compañeros de los barrios organizaciones sociales obviamente con la cámara de comercio hay un gran desafío que tiene que ver con poder brindar un servicio digamos a quienes vienen a visitar las riquezas y las bellezas naturales que están a la vista no así la infraestructura ni tampoco los servicios y en eso me parece que hay el municipio tiene que ser un eje articulador respecto a la capacitación desde lo gastronómico hasta lo estrictamente turístico y tiene que sentar las bases de la infraestructura para permitir que el turismo se instale acá cuando digo esto digo no podemos seguir prometiendo una estación de servicio en la boca cuando no está y esto es claro digo hay que resolverlo y listo no hay mucha vuelta para darle como también así en términos provinciales exigir digamos como municipio ya que el ejido municipal llega hasta Bahía Creek obviamente que el mantenimiento de los caminos una situación tan simple y tan básica como eso en relación a los servicios me parece claro poder avanzar con servicios de excelencia sino a cualquier vecino que pueda estar en el bañero y el cóndor lo van a atrapar los mismos problemas que tenemos en Viedma en relación a esta cuestión creemos que Viedma puede transformarse en un polo de servicios pero tenemos que no solamente cuidar nuestra identidad formarnos nosotros mismos para brindar un servicio de calidad y eso de cara a la gente pero primero antes de cara a los turistas de cara a nuestros propios vecinos que me parece que es una necesidad imperiosa obviamente que existen otras situaciones que se podrían resolver de otra manera hoy si quisiéramos hacer un congreso de 200 personas bueno ¿a dónde se los aloja? ¿a dónde se le da comer? me parece que hay cuestiones estructurales que hacen proyectos a mediano plazo que tranquilamente se podrían hacer como sucede en otros lugares antes hablábamos un poco de Santiago del Estero con un magnífico centro de convenciones que tienen eso hace también a las necesidades propias y a cómo han tenido a una Viedma abandonada sin ningún proyecto importante para Viedma luego de haber gobernado tantos años porque si no pareciera que quien viene ahora a querer gobernar los destinos de nuestra provincia y de nuestro municipio no habrían estado gobernando o sea nos mintieron durante tanto tiempo nos van a seguir mintiendo y los problemas se van a seguir profundizando eso es así y hablábamos del cóndor y uno de los temas que tiene el cóndor por ejemplo si vos querés construir en el cóndor tenés problemas para llevar los materiales porque el tránsito pesado está vedado por las condiciones que tiene la ruta tal cual me parece que habla también de poder hablar con los vecinos de hablar también cuáles son las verdaderas necesidades tu vida y la posibilidad de poder reunirnos con ellos y de cómo me parece que es paradigmático un proyecto que existió que tenía que ver con la cancha fútbol municipal básicamente que se creó ahí en el baño del country y cómo luego terminó una pista motocross si mal no recuerdo digamos me parece que tenemos un rumbo claro si tenemos el rumbo claro accionamos tenemos la convicción nos ponemos de acuerdo con nuestro vecino para poder ir en ese rumbo que es en el rumbo del desarrollo del turismo en la zona somos imparables pero no tenemos que permitir que nadie nos haga creer que no podemos y ese es un gran problema cuando el mismo sector político del gobierno te hace creer que no podés y que la única opción viable son ellos mismos los que vienen a profundizar esos problemas me parece que ahí hay una cuestión que es importante en la cual nosotros tenemos que avanzar con la determinación de siempre acá en Biedma nos conoce todo el mundo vos provenís del sindicalismo yo tengo unas cuestiones básicas también en cuanto a la próxima inquietud ¿cómo planteas la gestión municipal con respecto al tema del vínculo con los gremios cantidad de funcionarios? mirá tuve la posibilidad de reunirme con los compañeros del SOYEM para nosotros los trabajadores municipales van a ser los protagonistas de nuestra gestión ¿por qué lo decimos? ¿qué es lo que sucede en general? o al menos que ha sucedido en esta última gestión existen nobles funcionarios los cuales ni siquiera saben los nombres de los barrios y encima hay que enseñarles a trabajar nosotros les vamos a dar la posibilidad a los trabajadores de carrera que son quienes saben hacer el trabajo en cada una de esas áreas para que puedan ser los funcionarios de nuestra gestión ¿por qué? porque son vecinos de Biedma porque los conocemos y porque saben que quieren a Biedma y que quieren su trabajo esa es la manera de jerarquizarlo el vínculo con los sindicatos va a ser de profundo respeto de diálogo y particularmente compartiendo una mirada que no solamente va a ser la mirada del respeto hacia el trabajador y a la construcción de derechos porque eso es lo que vamos a venir a hacer sino también a la de sacar a Biedma adelante y a flote bueno lo último no es una pregunta sino tomate el tiempo que consideres necesario y hablar a los viedmenses para que te voten bueno la verdad que este 16 de abril existe una gran oportunidad en el marco de la crisis de representación que existe de tener no solamente un candidato sino un grupo de trabajo fundamentalmente de gente joven que tiene las ganas la fortaleza y la convicción de transformar a Biedma porque no nos vamos a ir a ningún otro lugar nos vamos a quedar en Biedma y porque tenemos claras las ideas de lo que queremos en relación al acceso a la tierra en relación al empleo local en relación a los servicios y en relación a la seguridad este 16 de abril te pedimos que votes por vos que votes por tu familia por poder tener un proyecto de familia y un proyecto de vida en nuestra querida ciudad capital y votar en defensa propia y con qué número de boleta te van a encontrar en la urna va a estar la foto nuestra igualmente pero es la lista 430 430 lista 430 vamos con todos vamos con todos Pablo te agradezco que hayas venido no por favor muchas gracias a vos hasta luego bueno pasó Pablo Barreno seguiremos seguramente con algún otro candidato para completar la nómina de los nueve uno de ellos va a conducir los destinos de la ciudad para completar la nómina para completar la nómina